Y yo que creí que tú y yo estábamos cerca de algo único, algo único Tanto soñar, esperando un trespejismo sin ver la verdad, sin ver la verdad Camina en la oscuridad, solo una batalla más, no te dejaré, ni que no te irás Has sido duro escalar por el borde de un volcán, no te dejaré, ni que no te irás Puedes llegar, na-na-na, puedo llegar, na-na-na, quiero amarte, quiero amarte Puedes llegar, na-na-na, puedo llegar, na-na-na, quiero amarte, quiero amarte No decir, esto que tenemos porque hay mucho por andar, mucho por andar Ya lo sabrás, no nos hace falta más que fe para volar, fe para volar Combate a la oscuridad, solo una batalla más, no te dejaré, ni que no te irás Has sido duro escalar por el borde de un volcán, no te dejaré, ni que no te irás Puedes llegar, na-na-na, puedo llegar, na-na-na, quiero amarte, quiero amarte Puedes llegar, na-na-na, puedo llegar, na-na-na, quiero amarte, quiero amarte Gracias por ver el video